Ha sido una jornada bien productiva. Gracias a ti, Presidente, y gracias a todos ustedes. Yo, para cerrar esta transmisión en cadena nacional, mostrándole a Venezuela, a nuestro pueblo, el avance de nuestros convenios, de nuestra alianza. Todo lo que nosotros hacemos en función de los intereses del pueblo venezolano, y en este caso, intereses compartidos. Beneficio mutuo, beneficio común para nuestros pueblos, para nuestras naciones, nuestras repúblicas, el desarrollo económico, el desarrollo social. Yo le voy a pedir al Presidente Alexander Lukashenko que haga el cierre de este evento extraordinario, de tanta importancia, con sus sabias palabras, con sus sabias orientaciones. Por favor, Alexander, señor Presidente. Estimado señor Presidente, querido Hugo, antes que todo, quiero agradecerte a ti y a todos tus colegas por tan cálido recibimiento prestado a la delegación bielorrusa. Ya es tercera vez que vengo a la hermana Venezuela y no me canso de expresar mi admiración por estos logros en el camino de un Estado independiente, de la construcción de un Estado independiente. El que me conoce bien nunca dice que soy una persona que sabe halagar. Pero debo decirlo, si no estuvieras tú, no habría proyectos, no habría estos logros y tampoco estaría Bielorrusia en Venezuela. Yo no estoy exagerando. No digo, no es porque estén las elecciones próximas. Yo sé que las ganarás. Solo quiero expresarte mi admiración y mi agradecimiento de miles de bielorrusos que tienen aquí la posibilidad de trabajar y de también colaborar también con este trabajo. Bielorrus con ustedes tiene una excelente relación. Nuestra cooperación crece. Hemos crecido al nivel de socios estratégicos. El entendimiento mutuo en el nivel político es una base confiable para el crecimiento de esta cooperación. Acabamos de celebrar la realización exitosa de los proyectos de la extracción del petróleo, de la exploración, de tecnología, de sísmica, gasificación, arquitectura y construcción, industria, agricultura y muchas otras áreas. Estamos totalmente decididos a continuar este trabajo de grandes dimensiones y estoy seguro que en este camino lograremos excelentes resultados. Solo hay que pensar en una cifra. En cinco años nuestro intercambio comercial ha crecido más de 200 veces. Hace seis años teníamos solo seis millones en intercambio comercial. Más de 1.500 millones ahora. Es muy importante que hayamos firmado hoy cerca de 20 acuerdos demostrando nuestra capacidad, nuestra voluntad de avanzar. no voy a nombrar los proyectos ustedes acaban de escucharlos. Quiero en conclusión decir una cosa. En la víspera de mi visita yo me interesé de saber la opinión pública de Venezuela sobre nuestra cooperación. una gran cantidad de venezolanos apoyan lo que nosotros hacemos con el presidente Chávez. Pero hay algunos compañeros si es que se les puede decir así que ponen en duda nuestra cooperación. seguramente esto es así naturalmente por supuesto que es así es un momento político. Pero quiero decir de nuevo repetir lo que dije entrando a este palacio los bielorrusos vinieron a ustedes como hermanos vinimos por el llamado de su presidente patriota. Este es mi amigo este es un amigo del pueblo bielorruso y ustedes deben saber quienquiera que hable aquí lo que sea que planifique en contra nuestro estado hará todo lo que él pida mi amigo Chávez y yo estoy seguro que dentro de cinco años al encontrarnos en esta sala hablaremos de proyectos más grandes que haremos realidad a pesar de nuestros no amigos y enemigos y en este camino nadie nos detendrá esa es mi respuesta corta a aquellos que aún duden de que no de lo que nosotros hacemos gracias a los amigos cada bielorruso sabe de Venezuela y de los venezolanos ustedes nos pusieron su hombro en los momentos más difíciles en la víspera de mi visita a Venezuela una de las personas más talentosas de personas sencillas estuvo un año estuvo seis meses preparando este cuadro y me pidió muy encarecidamente una persona muy sencilla pero muy talentosa que yo se lo entregara al presidente Chávez con los deseos de muy firmemente y muy valientemente y moverse adelante seguir adelante permítame cumplir esta misión es un trabajo muy fino si lo ven aquí cada elemento se puede ver bajo un microscopio estuvo trabajando medio año seis meses este suero yo se los entrego gracias así va quiero agradecer tus palabras generosas hermosas llenas de afecto y de hermandad quiero agradecer este obsequio y llévale un especial reconocimiento al artista bielorruso me dicen me dijiste que es hecho a mano me comentabas Bolívar nuestro Bolívar que ha podido ser también bielorruso como nosotros con todo respeto nos sentimos también de esa tierra nos sentimos también parte de ese pueblo que tú liderizas diriges porque nosotros nos sentimos de todos los lugares y los que luchamos por la dignidad de los pueblos somos hermanos de verdad gracias hermanos por tu visita por tu palabra por el apoyo y como dijiste dentro de cinco años o cuatro o seis aquí estaremos y allá estaremos en Minsk dándole continuidad a nuestra alianza y convirtiendo a nuestros países cada día en esos polos polos de desarrollo del nuevo mundo pluripolar para lograr lo que Bolívar decía el equilibrio del universo para que pasemos la página para siempre de la era de los imperios de la agresión a los pueblos de la regionía de nuestros pueblos de nuestras repúblicas de nuestras naciones que viva Bielorrusia que viva Bolívar viva Luchachenko viva Venezuela Gracias.